¿De dónde viene? San Francisco y Areja Cochellín, en Puerto Rico Claro, conozco yo allá, abuelita, he estado 5 años allá, en Pucalpa, una tierra que yo quiero, yo amo, yo estimo a toda la población de allá ¿Y cuánto tiempo se ha venido acá? Yo, no sé, no sé, ahora ya no, como que yo no vivía acá, yo trabajo y ya me ayudaron ¿A qué se dedica usted? ¿A tu nombre? ¿Qué cosas haces? ¿Qué trabajas? A ver, enséñame acá Más bonitos, más bonitos de cualquiera Esos son trabajos manuales, ¿cuánto se demora en hacer usted este trabajo? Un mes Un mes, haciendo este trabajo ¿Quién le enseñó a usted a hacer este trabajo? La abuelita ¿Su abuelita? Ya, muy bien, con su corazón Qué bonitos trabajos, hacen excelentes trabajos, muy buenos trabajos Y nosotros lo estimamos mucho, me lo hacen de todo, absolutamente de todo ¿Toda su vida ha hecho usted su trabajo? Y por ejemplo, este pantaloncito, ¿cuánto cuesta este pantalon? No, 70, 70 no quiere más pagar, 80, 70 nomás. Esto está más o menos 70, 80. Esto es tipo ponchito, ¿no? Algo así. Así es, así mucho trabajo, el bolgado. Sí, bastante trabajo. ¿Y esto cuánto, por ejemplo, está? ¿Cuánto lo vende usted? Y dígame, usted, ¿dónde lo vende? ¿Dónde vende esto? ¿Se va a caminar? Está caminando, caminando, muchos sonidos. ¿Cuánto lo vende? Gracias por ver el video.